Mira qué blog, blog de esbozo, pero fotos mías, de joven. Creación directa en escultura, Antonio García Villarán. Página en blanco, la primera, granada. Ah, mira, aquí dice como una clasificación geológica de las rocas sedimentarias, magmáticas o metamorfosis, metamórficas, sedimentarias, las areniscas, las rocas calcáreas. Yo no entiendo ni mi propia letra, fíjate. Roca silicea, sí, letra, tal, tal. Claro, esto fue de una clase que nos dieron seguramente sobre roca y yo lo puse aquí. Aquí, tal, tal, las areniscas, son rocas formadas a partir de arena y cementadas con diversos... Cementadas con diversos materiales, sílices, arcilla, cal, están compuestas, tal, tal. Esto es teoría, mira, teoría, teoría. Falsa ágata. Será la falsa... No tiene que ver nada con ágata rey de la prada, no, no, es una piedra. La diorita. Mira qué bonito, son nombres bonitos. La pizarra. Ta, 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 la dureza, sí, esto hablo de la roca. Ah, mira, aquí vienen ya dibujos. A ver esto, espérate. Aquí un dibujo. Carlos Sergio Signori. Ideas para una escultura. Ah, esto es un boceto mío para una escultura. O esto será un boceto, será una escultura de Carlos Sergio Signori. Pues no lo sé, no lo sé, porque no lo recuerdo ya. No recuerdo si esto es una escultura o si es una idea que tuve para hacer una escultura, aunque parece como un palustre, ¿no? Bueno, mira aquí. Ah, me da dos rosos. Sí, esto sería una clase donde nos enseñaban esculturas y yo hacía bocetos de las esculturas que veía. Y aquí, querida amiga, está la maza, mira, esta maza cónica de madera, todavía la tengo por ahí. Esto con lo que tallaba madera. Y el mazo y el puntero es con lo que trabajé el mármol. Aquí está dibujado un puntero, parece un lápiz, ¿no? Pero así de gordo. Así. ¿Cómo te lo puedo enseñar? Así de gordo. Y de hierro. Y yo lo tenía que templar. O sea, yo sé templar hierro. Meterlo en la fragua, que había ya una fragua. Y seguimos. Sí, pues esto sería de la teórica, mira. A ver, claro, yo dibujaba hasta en las clases teóricas. Este es un dibujo mío, hecho a lápiz de Cepesco. Proceso técnico de la talla en piedra. Periodo egipcio, neoclásico. De Pellini, mira. Una escultura de Pellini. Claro, yo cogiendo ideas. Como es lógico. Aquí está. ¿Qué más? Mira, otras ideas. Lo ves tanto figurativo como abstracto. Es que es esta de Alberto Pellini. Torso. Bueno, el torso está en el glúteo, en los pechos. Vale. Y este de Alfio Castelli. La soltura del trazo. Bueno, seguimos. Mira. ¿Lo ves? Esto es estudiar escultura. El puntero. Cincel dentado. Aquí está. ¿Lo veis? Para tallar el mármol. Es calfilador. Es cincel que acaba en bisel. La gradina. Bueno, con esto no veas. Con la gradina es con lo que yo trabajaba el mármol. Con el martillo neumático. Hacía tu, 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 tu. Y trabajaba el mármol. A ver. Aquí la mesa de trabajo, supongo. El extractor, así todo. Ah, mira. Esta es mi piedra. Primera fase. Mira. Este dibujo que ves aquí es la piedra que yo me traje de, ¿de dónde fue? Creo que fue de Huelva. De unas minas de mármol de Huelva, creo que era. Creo, ¿eh? No me acuerdo. Observaciones. Se me agarrota la mano. He tenido que hacer un bisel al puntero para que se clave mejor en la cara plana de la piedra. Toma ya. No, esto es de mis observaciones. Mira, estos son los martillos neumáticos. Yo tenía, bueno, tengo un martillo neumático. Y esto, con esto se agarraba, tu, 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 tu. Se iba trabajando la piedra así. Aquí tengo los diferentes martillos neumáticos, vale. Mira, aquí está, aquí está, mira. Mira, así. ¿Veis al señor de la boina? O sea, es que yo por aquel tiempo creo que también llevaba una boina de esta. No porque la llevase este señor. Pero llevaba una boina azul. Sí. Anda, mira, ¿a quién tenemos aquí? Atención. ¿Quién es este? A ver si sabéis quién es. Creo que está por aquí, ¿no? Ya lo pone aquí. ¿Quién es? Pues es Chillida. Es un retrato que le hice a Chillida. Pues me gustaba mucho Chillida. Algunas cosas Chillidas me encantan. Y mira. Y aquí hay frase suya seguramente. Es bastante sencillo. Todo se reduce a aprender a preguntar. Bueno, esa frase ahora ya no me gusta tanto. En arte todo se puede aprender y nada o casi nada se puede enseñar. Pues no estoy de acuerdo tampoco con eso. O sea, no estoy de acuerdo con cosas con las que estaba de acuerdo antes. El espacio está anónimo mientras no limite. Antes mis obras eran protagonistas. Ahora deben ser medios para hacer protagonista el espacio y que éste deje de ser anónimo. Vale. Chillida. Muy bien. Ah, mira. Bocetos. Bocetos que yo cogería pues para hacer el dibujo. Y aquí vienen fotos. Esta es mi piedra. Anda, vais a ver. Fase de devastado. Yo lo que hice fue un torso femenino deformado. Eso fue lo que hice. Mirad. Esta era mi piedra. De mármol. Rosa. Así, rosáceo. Y aquí está devastada. Eso fue muy duro. Devastar la piedra. Aquí está un poco más avanzada la piedra. ¿Lo ves? ¿Ves el torso ya? El pecho. El abdomen. Las dos piernas. Y los pies. Tratamiento de martillo neumático. Mirad. Aquí el volumen. El glúteo. Se ve la escultura, ¿no? Y aquí está. Mirad. Aquí. Este es el boceto de plastilina. Es que primero hice el boceto de plastilina. El tren del high ha sido un éxito. Dos tren del high. O sea, hemos conseguido hoy que el último día dos tren del high. Flipo. Qué guay. Pues mira. Aquí está la escultura en mármol, ¿eh? Esto es mármol. Mira. Otra imagen de la escultura. ¿Lo veis? Esto sería. Aquí estarían los pechos. La espalda y el glúteo. Y esta era la clase. Esta era mi clase de escultura. Y ahí estoy yo al fondo. Tallando con pelo corto. Mira. Ahí estoy. ¿Lo ves? Es que se ve borroso en la foto también, ¿eh? Pero aquí estamos. Trabajando la escultura. En la clase. Con el martillo neumático. Y con... Anda. Bueno. Aquí viene una foto guapísima. Mira. Este lo vemos los tres. Para que tú veas que siempre he sido muy payaso. Muy tonto. Mira. Ve esta foto. Aquí están. Rodrigo Martín Freire. Este chico. Un amigo nuestro de aquella época. Mi gran amigo Jesús Vega. Y yo. Y claro. Ellos... Este tiene muy bien puestas las cosas. Él también. ¿Y qué hago yo? El tonto. Me lo pongo en la frente. Porque yo... Pues soy tonto. Soy muy tonto. ¿Lo ves? Mira. ¿Ves qué guay soy? Bueno. Soy muy creativo. Ahí está. ¿Os gusta la imagen? ¿Os gusta esta cara que tengo? Con una camiseta de propaganda. Que tenéis muchas camisetas de propaganda. ¿Ya ves tú? Y dice. Únicamente Jevi Yarán lleva... Además, mira lo que pongo. Siempre con las bromas. Rodrigo de... Jevi Yarán y Jesús Vega. Únicamente Jevi Yarán. Lleva correctamente la protección reglamentaria para tallar la piedra. Esta. Muy conceptual. Pues sí. Mira. Bibliografía. Para que veáis. Siempre leyendo. El compromiso del artista. La forma de lo bello. El libro de los plagios de Oteiza. Tratado de iconografía. Marcha Gal. El simbolismo. El transmundo de Goya. Teorías del arte contemporáneo. Mi filosofía de Abed de Bea. El greco. Picabia. Mel Ramos. Claro. Y aquí mis reflexiones sobre el martillo neumático. Facilita normalmente el trabajo, digo. Los dientes de las radinas influyen en la cantidad de piedra que se talla. Los dientes más pequeños comen más materia que las paletas anchas. Y los dientes más largos también. O sea, yo haciendo mi historia. Y esto es un raspín. Mira qué bonito. Raspín. Esto es con lo que se raspa el mármol. Es una pieza muy bonita. De... ¿De qué? Una pieza muy bonita. De hierro. Supongo, ¿no? De metal. Bueno. A ver. Aquí. Ah, mira. ¿Sabe lo que es esto? Este es mi gatito Camil. Mi gatito. Que era una gatita. Ya conté la historia. Ha puesto un boceto de Camil. Como si fuese una escultura. Camil. ¡Hala! Más fotos mías. Atención. Atención. Sabía yo que... Mira. Aquí estoy. En mi estudio. ¿Esto dónde es? Ah, sí, sí. Este estudio es uno que compartí con mi amigo Jesús Vega. Que era... Era su estudio. Yo tenía un cuartito. Estuve unos meses allí. Creo que sí. Y esta escultura que ves aquí. Es una escultura hecha en escayola directa. Es un hombre sentado con una cabeza de caballo. Como es el caballo del ajedrez. Y a los pies había una mujer que era la reina. Que estaba a sus pies así. Bueno, ya lo veré. Mira. Aquí estoy yo. Mi propio. O sea. Pongo cara realmente de estar muy concentrado. De estar ahí diciendo. Mira la perilla. La perilla van haciendo. Ahí. Mira que joven. Aquí está la escultura. La estoy policromando un poco. Con pigmento, cola y agua. Mira que chulo. Y con una camiseta de Praga. Desde que fuimos a un viaje a Praga. Y aquí está. Y aquí está. ¿Lo ves? Boceto de la cabeza del caballo. Caballo. C de caballo. Muy bien. Felicidades. Escultura de un torso. Escultura decimonónica. Ah, la peana. Claro. Esta es la peana que hice de hierro. Aquí está. Con estos dos trozos de hierro también para encajarla aquí. En la escultura. Para que la figura se sustente va a ser necesario dos tornillos. Ya que añadir. Sision de la pieza. Bueno, yo qué sé. Aquí no. Tuercas. Las tuercas. Mira. Bien dibujadas también. Como van. Para la peana. A ver. O sea, que hacer una escultura es complicado, ¿no? Para que luego te viene Yoko Ono y te pone una manzana. En una peana de plástico. Y dice. Esto es una obra de arte mayor que cualquiera. Bueno, mire, chica. Yoko Ono. Chapa de 2 milímetros. Escuadra en ángulo recto. Únicamente tiene refuerzo en la parte de la base. Vale. Ah, y así quedaría la escultura. ¿Lo ves? Así quedó. Bueno, así quedó la escultura. Aquí está. La escultura es como una línea que viene aquí. El torso. Las piernas. Tal. Y aquí es como iba cogida. Posición de los tornillos. ¿Lo ves? Estos son. Mirad. Esto me recuerda. La. Uy, esto que se ha caído. Bueno, esto lo pongo. Lo ves. Las mismas flechitas que pongo ahora en los vídeos. Las ponía antes también para las direcciones de la escultura. Anda, esto que es un poema. No. El mármol tan blanco, tan eterno, tan espiritual, virtual y sin tiempo ni espacio. El mármol. El mármol tan blanco y tan duro. Más duro que su puta madre. Guau, ¿esto qué es? Esto es. Me cago en quien tuvo la feliz idea de darle esa dureza. ¿Lo ves? Son tonterías. Y yo ponía. Y no os dejéis caer a la tentación. Más líbranos del mal. Amén. Mis tonterías. ¿Lo ves? Ah, mira. Un retrato de un alumno que tuve. Ah, estos son, mira, retratos. Fíjate que rápido. Son. Retratos serían de alumno, de alumna, de modelo. Con cuatro líneas. Conseguido. Sí, esto creo que fueron de mis primeros alumnos que tuve en una academia. ¿Y esto qué es? Esto no es mío. Mira, un proyecto de escultura que no hice. Como un infinito, pero con cuerpo femenino. Y ya está. Pues ya está. Anda, y no se ve la foto de la escultura. No se ve la foto de la escultura terminada. Pues creo que te la voy a buscar en la web. No, pero sí. Sí. La tengo. La tengo. La he encontrado. La he encontrado. Toma ya. Os la voy a enseñar. Ya está. Mirad. Esta es la escultura que yo hice. Oh, espera. Aceptar. Se ve, ¿no? ¿La veis? Sí, ¿verdad? Esta es la escultura que yo hice en mármol. ¿Lo veis? Tiene estas vetas aquí. Está, bueno, es un cuerpo femenino. ¿Veis que tiene este movimiento, no? Así ahí. Va de menor a más grande. Es como un escorzo, un escorzo, pero hecho con mármol. Y luego, aquí en la parte de arriba, se va a ver, la parte de arriba está más pulida. Lo veis, se convierte, este pecho ya se está convirtiendo en algo geométrico. Está muy pulida y por la parte de abajo está menos pulida. O sea, va de lo más grueso, de lo más bruto, hacia la... Es como un cuerpo convirtiéndose en una escultura, digamoslo así, ¿no? Y este pezón lo tiene hacia afuera y está hacia adentro porque para mí eso es la escultura. Mira, aquí está. La escultura es esto. Las piernas recogidas, efectivamente, puede interpretar un pezón así en escultura y otro así. Los dos son válidas. Mira, aquí se ve muy bien. Mira, ¿lo veis? Mira, y esta es la escultura, esta es la visión principal. Por ejemplo, esta escultura no la vendería. Es una cosa que yo no vendería porque he hecho una sola. He hecho esta, me costó pues nueve meses de trabajo. Y a priori yo no la vendería. Ojo, no sé que venga alguien. Me den muchísimo dinero, querido o no. Vale, pues si me dan mucho, mucho. Pero no me deshago de ella. Que no, que no. Ni siquiera la tengo a la venta. O sea que... Mirad, atención lo que he encontrado. Esta es otra escultura que hice. Mirad, un autorretrato deformado también. Me interesaba mucho la deformación. Esta está hecha en madera. Y tiene dientes de marfil y ojos de cristal. ¿Qué te parece? Mirad, vamos a ver más detalles. Está tallada en madera. Me gustaba dejar la huella de la gubia. Mirad. Sí, sí, es mía. Claro, la he hecho yo. La escultura que hice, la del mármol, estas esculturas son mías. Las he hecho yo. Y tiene un poco de policromía. ¿Lo veis? Muy fuerte, parece un indio también. Estos son ojos de cristal. Esto se hace dándole lo que se llama... Pues, ¿qué ha pasado? Dándole lo que se llama el cascamazo. ¿Veis esta línea de aquí? O sea, esto se hace igual que cuando se trabaja las imágenes religiosas. O sea, cuando ya está terminada, se pone boca abajo la escultura y se le mete aquí, aquí debajo, una gubia, digamos, una gubia grande y se rompe la cabeza y se ahueca por dentro. Se ahueca para meterle los ojos. Mirad. ¿Qué os parece? Y los ojos, claro, como son de cristal, pues parece que te miran. Y los dientes son de marfil. Un trocito de marfil que me dio el profesor que tenía por ahí. No sé de qué. Y los dientes son de marfil. Y en la pose... Así. Aquí se ve la huella. ¿Lo veis? Qué bonito. Y esto aquí, oscuro, es un nudo de la madera. Una policromía suave. ¿Tienes? ¿Lo veis? Y esta sería la escultura. Alargada, deformada, evidentemente, claro. Por favor, matadme, dice. Y mirad. ¡Hala! Toma ya. Hoy estamos de suerte. Porque esta es la escultura en escallola directa. La escultura que hice. Mirad. Esta es la mujer. Aquí. Este es el hombre. Claro, es una pose de modelo, en realidad. Los modelos se pusieron así. Yo le hice bocetos. Y lo interpreté. A ver. Esta es la cabeza del caballo del ajedrez. Está policromada. También. Mirad. Esta es. Esta es la escultura. Escallola directa. Aquí está la mujer abajo. Echa... ¿Lo ve? Y esta es una mejor visión. Ahí está. ¿Qué representa? Pues no lo sé. Era... Creo que se llamaba Haka la reina. Una cosa así. Es como que el caballo a veces, ¿no? No sabemos si la está defendiendo. O si... Esto es una alegoría del juego del ajedrez. Y la ha vencido. Ha vencido el caballo a la reina. No sé. ¿Qué pensáis que representa? ¿Qué pensáis que representa esto? A ver. Esta es cultura. Bueno. Y por último. Mirad. Anda. Esto. Que veis aquí. Es una... Esta es mi escultura. Una de las esculturas que yo hacía a tamaño natural. En barro. Y tardábamos dos semanas en hacerla. La hacíamos y la destruíamos. Aquí está. ¿Lo ve? Con una modelo. Que se ponía. Y esto es un boceto. Esto lo tengo por ahí todavía. Mira. Este me encanta. Un boceto de una... Sí. Lo tengo. Lo tengo. De una... Es un boceto en barro. Que yo le hice. Una... Un molde. Y lo saqué en marmolina. Aquí está. Policromado también. Y este es otro. Este lo he perdido. Este que me encantaba. Este boceto. Del hombre. Que tenía además papel pegado. Era un colás. La pierna esta me gustaba mucho. Lo he perdido. No sé dónde está este boceto. Está destruido. O sea, esta obra ya no existe. Lo he perdido. 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 ¡Gracias!